El Real Madrid podría fichar inmediatamente, la sanción quedaría sin ningún tipo de efecto, pero en el caso de que no diera la razón, no podría fichar en las dos próximas ventanas. Si el Tribunal Administrativo del Deporte sanciona dentro de cuatro o cinco meses, da su resolución, perdón, dentro de cuatro o cinco meses, el Real Madrid, mientras está resolviendo el Tribunal Administrativo del Deporte, podría fichar. Es decir, en el mercado de enero de enero de 2017. Exacto. Pero lo que pide el Real Madrid es que tramite de urgencia esta resolución, para que en el caso de que se confirme, sepa cuándo no puede fichar y que sea ni en el próximo invierno ni en el próximo verano. El Real Madrid quiere cuanto antes saber si podrá fichar o no y no esperar al próximo invierno. Bueno, pues resumiendo, Real Madrid y Atlético de Madrid tienen cinco días para presentar alegaciones a la sanción que ha ratificado la comisión de apelación. Van a acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Como dices, los dos muestran en un comunicado su malestar y consideran que la sanción es injusta y el Tribunal de Arbitraje Deportivo podría demorar su resolución hasta dentro de tres o cuatro meses. ¿Qué ocurre? Como dice Juanma Pérez Noya, pues que poniéndonos en el peor de los casos, si Real Madrid y Atlético de Madrid no pueden fichar en enero de 2017 y en el verano de 2017, podrían contratar jugadores pero no inscribirlos. Pues eso supondría que esas contrataciones, esos fichajes no podrían jugar hasta enero de 2018. Hay que dejarlo claro. Exacto. Si la sanción se mantiene tal cual como está, ni Real Madrid ni Atlético pueden utilizar a un nuevo jugador hasta enero de 2018. Ojo porque hay que hablar de las salidas. Tanto Real Madrid como Atlético pueden vender al jugador que quieran. Eso no hay ningún impedimento por parte de la FIFA. Pero no pueden fichar. Al igual, tampoco pueden firmar cesiones. Recuperar cesiones. No, pero firmar cesiones tampoco. Un cedido de otro club. No pueden ni fichar ni comprar. Y vamos ahora a los cedidos. El Real Madrid tiene bastantes jugadores cedidos, el Atlético de Madrid también. Pero una vez ya es efectiva esta sanción, no pueden recuperarlos. Por tanto, habrá que ver si Real Madrid ha hecho bien los deberes este verano, después de decir no hacer más operaciones que la recompra de Morata y la vuelta de Marco Asensio a la disciplina banca. Pues yo creo que Juanma, que ha quedado muy claro en qué consiste la sanción de la FIFA, lo que va a hacer el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y estaremos muy atentos a la resolución en los próximos meses y los movimientos tanto de los dos clubes españoles como del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Vamos a aprovechar los últimos minutos del programa para recordar lo que ha dicho Julen Lopetegui en el plató de Punto Pelota haciendo el primer balance de sus inicios en la selección española. Uno de los primeros titulares, Juanma, que quiero que me valores es lo que ha dicho sobre Iker Casillas. Oye, por cierto, Casillas, no lo hemos visto en las redes sociales, ¿no? Después de estos dos partidos poner algo sobre el debut tuyo. No lo sé, no lo sé, no estoy muy pendiente de las redes sociales. Lo que sí te puedo decir es que Iker es uno de los iconos de la historia del fútbol español para siempre y sigue estando en activo en un equipo de máxima exigencia como es Loporto, jugando a la Champions y a un gran nivel. Con lo cual está todo dicho y a partir de ahí el respeto que tenemos por Iker es máximo, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Tienes las puertas abiertas de la selección, le ves para competir, ¿no? Para estar en la... Sí, claro, nosotros no vamos a cerrar absolutamente las puertas a nadie y menos a un icono como es Iker Casillas, a una leyenda que está todavía en plenitud. Juanma, nosotros no vamos a cerrar las puertas a nadie y menos a un icono y una leyenda como Casillas. Yo creo que además luego ha intentado corregir esas palabras porque ha venido a hablar de icono, de leyenda y esos términos implican pasado principalmente. Luego lo ha dicho, ha dicho, está todavía en plenitud. Yo creo que Lopetegui no quiere casarse con nadie, es prudente, es normal. Hasta el día de hoy le están yendo las cosas muy bien y no quiere cerrar las puertas a un jugador que en cualquier momento puede volver a su mejor nivel. Lo que sí está claro es que después de ver su primera convocatoria y de sus primeros partidos, él lo ha dejado clarísimo, su hombre es de Gea, el portero va a ser de Gea y a no ser que Casillas vuelva al nivel que tenía a lo mejor en 2013, es muy complicado, en mi opinión, que vuelva a la selección española. Sí, sí, pero aquí todo puede pasar. Nos hemos visto y nos ha dado detalles además Julen Lopetegui, el seleccionador de la cena, porque además fue una cena en Oporto entre Iker Casillas y el propio seleccionador ya y lo que hablaron no, porque ya el contenido prácticamente pues lo sabemos, pero nos ha dado detalles sobre lo que cenaron. Una mariscada, Juanma, tenían percebes en la mano y le hemos dicho ¿quién pagó? Y dice, nos invitaron. Hay que saber cuál era el restaurante de Oporto, a ver si nos podemos dar una vueltecilla por ahí, también nos invita a una mariscada y a unos percebes. No, pero al final lo que se deduce es que el ambiente en esa comida fue bueno, que es una cosa... Y sincero, sobre todo que se dijeron las cosas a la cara, de forma sincera, y yo creo que Julen Lopetegui no le ha cerrado de forma sincera las puertas de la selección a Iker Casillas y que Casillas, como cualquier jugador, se lo tiene que ganar en el campo, como dices tú, y si demuestran los partidos en la Liga Portuguesa, como en la Champions, que está para ir a la selección, pues tendrá que competir por un puesto. Eso es, y además creo que ha resuelto perfectamente el asunto de la sucesión en la portería de la selección española, y prueba de ello es la confesión que nos ha hecho del ambiente en esa comida en Oporto, en la que además se les ve la imagen a ambos hablando de manera distendida, sincera y a la cara, que es una cosa que se echaba mucho de menos en la selección española. Y otra de las declaraciones importantes que nos ha dejado Julen Lopetegui es, bueno, cómo siente la selección, qué ha venido a hacer, y ha dejado claro que, bueno, que tampoco es el hombre milagro. Vamos a verlo. Luego, pues lógicamente, pues claro que hay opiniones de todo tipo, y siempre es bueno que la gente sienta esa ilusión y esas ganas por ver a la selección española. Yo también diría que, aunque los últimos campeonatos no han salido como todo el mundo quería, cuando no se gana no todo está mal, había muchísimas cosas que estaban muy bien, nosotros no hacemos, ni vamos a hacer un milagro de nada, simplemente estoy seguro que España hizo, seguro no, segurísimo, hizo muchísimas cosas bien, y había muchas cosas que estaban muy bien. Ni cuando se gana está todo fenomenal, ni cuando se pierde está todo mal, seguro que no. Juanma, cuando dice que no vamos a hacer milagro, yo lo que creo que pretende mandar un mensaje de calma, de enfriarle a euforia, porque es verdad que ha habido algo de euforia, que nos hemos venido arriba, que tenemos ilusión por ver a España con otra actitud, con más hambre, con más ritmo, con más agresividad. Yo creo que él es consciente de que se ha desatado una alegría, una euforia de la selección, porque no había ilusión cuando jugaba... Sin que esto signifique que lo que ha hecho del Bosque estaba mal, porque Julen Lopetegui se ha encargado aquí de decir que tiene el listón muy alto y que lo que ha hecho Lopetegui es extraordinario, del Bosque. De hecho, como decías, él mismo lo ha dicho en esta imagen que acabamos de ver, ha dicho, ni ahora están tan bien las cosas, ni antes estaban tan mal. O sea, él valora esa buenísima herencia que él considera que le deja Vicente del Bosque y viene a enfriar un poquito esa euforia, porque queda un partido muy importante el próximo mes de octubre ante Italia, que es donde puede jugarse la España de cara a ser primera de Europa y clasificarse o no para ese Mundial de Rusia. Pero es humilde, me gusta, porque sin caer en la falsa modestia, lo que viene es a tranquilizar, a bajar ese estado de ilusión o de euforia. Pero lo que es sin equivoco es que ahora ilusiona ver a la selección española por ver las novedades y se ve que los propios futbolistas tienen más ganas que lo que había en el periodo del Bosque. Muy bien, pues uno de los futbolistas que ha sacado sido Anolito. Hasta aquí hemos llegado hoy, yo creo que ha sido un programa muy completo de información, de noticias y de actualidad. Les dejamos ya con gracias por nada y mañana nos vemos aquí para seguir tratando todo lo que ocurra en el día en Punto Pelota a las 9 menos cuarto. Volvemos en 30 segundos. Tiene un problema jurídico con su banco, cláusula suelo, cláusulas abusivas, preferentes, acciones, con su familia, divorcios, herencias, liquidación de gananciales o disolución de condominio. Financiamos los procedimientos. Tu problema jurídico lo hacemos nuestro. Primera consulta gratuita. ARE2 Abogados. Con 23 años de experiencia, tu abogado de confianza. Soy el presentador José Antonio Fuster y preparo un grupo especial. Necesito dos periodistas. Dos periodistas con piernas que sepan hablar. Habréis oído que pronto habrá una gran ofensiva. Bien, nosotros saldremos el día 8. Apareceremos en España vestidos de civiles. Y una vez en territorio enemigo, solo tendremos que hacer una cosa. Ni una más. Hacer reír a la gente. No sé vosotros. Pero yo no bajé de las malditas montañas humeantes. Ni crucé el condenado océano. Ni me abría pasos por Cantabria. Ni salté de un destartarado avión. Para hacer reír a la gente. Soy descendiente del explorador Jiménez del Oso. Corre sangre colchonera por mis venas. Y nuestro plan de batalla imitará la resistencia apache. Seremos duros con las otras cadenas. Seremos conocidos por nuestros métodos. Y encontrarán pruebas de eso en las carcajadas y en las caras desfiguradas de la gente que dejemos atrás. La gente hablará de nosotros. Sentirán aversión por nosotros. Tendrán miedo de nosotros. Y cuando cierren los ojos por la noche y el subconsciente les atormente, las risas que les inspiramos no les dejarán dormir. ¿Estáis conmigo? Fuster, esto sigue siendo un programa de humor, ¿no? Eh, sí, señor. ¡Así me gusta! Pero os lo advierto, colaboradoras. Bajo mi mando contraréis una deuda. Una deuda conmigo. Personal. Todas las colaboradores bajo mi mando me deberán un centenar de risas. Y quiero mis risas. Así que me entregaréis cien risas arrancadas de la cara de la gente. Si no os echan antes. Uy, que ya estáis ahí. Es que mis amigas el otro día no hacían más que hablar de Meetic y de que es el servicio de dating más eficiente según los solteros españoles. Y claro, mis amigas estaban tan contentas con Meetic que yo también me he instalado su aplicación en mi móvil para cotillearlo. ¿Sabíais que uno de cada cinco solteros dice que ha usado alguna vez Meetic? ¿Y que hacen actividades para solteros? Experiencias inolvidables en las que la mitad de los asistentes declara haber conocido a alguien. Ahora tú también lo sabes. Si quieres disfrutar del mejor servicio de dating, no dudes en confiar en Meetic. En cualquier momento puedes conocer a gente nueva de la forma que quieras. Desde tu ordenador, la tablet, a través del móvil como yo o asistiendo a cualquiera de sus eventos. A ver si hay alguno que aprenda a cocinar. Muy buenas noches y bienvenidos a Gracias por Nada. Hoy jueves 8 de septiembre, pues volvemos con muchísimas ganas de incidir en temas de actualidad, darle una vuelta a toda la información que nos rodea y sobre todo, chicos, reírnos un poco. ¿Y qué sería la vuelta a la normalidad sin los madrugones, sin la gente abarotándolo todo, sin la programación normal en la tele? Bueno, menos en Telecinco, que allí siempre hay alguien contando su vida. Bueno, y sin un gobierno en funciones. Ha pasado tanto tiempo, de verdad, que yo me he olvidado cómo era eso de vivir en un país en el que los políticos hacían cosas de políticos. En esa vuelta a la realidad, tan dura, no podría llevarse igual sin la compañía de Cristina Ramos. Muy buenas. Muy buenas noches, Fuster. ¿Qué tal te has sentado el verano? Yo a ti te he visto en Meetic, ¿no? Sí, no te he fichado a ti todavía. No, espera, espera, que ya verás. Oye, verano, muy bien, pues yo no me quejo. No, primero estuve una semanita en la playa y en Cunil delatar. Fuster, no mientas. Tu piel te delata. O sea, tú no has ido a la playa, vemos. Es cierto. No me mires, no me mires. Se le he podido darme unos cuantos manguenazos. Que no me mires, que no. Volvemos. ¿Te acuerdas cuál fue la noticia que más bombo se dio en verano? Eh, te... te mentiría si te dijera que sí. Sí. Vale. El gran acontecimiento del verano fueron las Olimpiadas celebradas en Río. A mí es que me gusta muchísimo decir Olimpiadas. Olimpiadas es que no se dicen Olimpiadas. Olimpiadas es el periodo de cuatro años que hay entre Juego Olímpico y Juego Olímpico. Continúo. Yo no sé cuántas de ese estado, pero bueno. En estos Juegos nos trajeron muchas medallas, anécdotas e imágenes para la historia. Recordemos la noticia. Las dudas de Gasol llegan dos días después de que más de 150 científicos hayan pedido la cancelación de los Juegos o que cambien de sede. La OMS y el Comité Olímpico Internacional se han negado. Dicen que los Juegos son seguros, aunque reconocen que hay que informar más y mejor sobre los riesgos del Zika y la forma de atajarlos. A 26 de mayo, según datos de la OMS, el virus afecta ya a 58 países. A los deportistas se les recomienda que utilicen repelentes, ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo, que se alojen en habitaciones con aire acondicionado o mosquitera y que no visiten las zonas más deprimidas de las ciudades. Mosquitos con virus, aguas sucias y una villa olímpica inhabitable. Daba la sensación de que los deportistas, más que ir a por medallas, estaban buscando la ciudad perdida del Dorado. Vale, vale. Hagamos una apuesta. ¿Sabrías decirme cuántos deportistas fueron diagnosticados con el virus Zika durante los Juegos? Olimpiadas. Ah, Cristina, por favor, apostar. Seriedad, mujer, ni que esto fuera un concurso. Hombre... Yo creo que no tienes ni idea y cuando lo veas te vas a sorprender. No, no. Vamos a ver, te lo voy a decir. Venga. 10.000. ¿Quieres apostar? Pues vamos a ello. 20.000. ¿Qué? ¿Pachulo? 30.000. Calderilla, para mí. Vérdala. 40.000. ¿Quieres que siga? Un poco. 50.000. ¿Alguien tiene...? Rivas, ¿tienes cambio? Fuster, yo es que solo tengo fagos de 500 euros. Si sea con los millonarios estos que tengo. Venga, pues 50.000 euros. El presupuesto de un programa, de un programa. A que al menos hubo 15 casos de Zika en Río. Te vas a sorprender. Fueron... Cero contagiados por el Zika. De las 8.651 personas atendidas en centros de salud y hospitales durante los Juegos Olímpicos u Olimpiadas... No, uno. Nadie presentó síntomas ni se le diagnosticó esta enfermedad. Oye, qué bien, ¿eh? Tú ya sabes que ese dinero es de mentira, ¿verdad? Así se financia 13 también. Bueno, tampoco nos vendría mal a nosotros, ¿eh? Bueno, Cristina, que el espectador de televisión y el lector, la gente en general, ya debe estar acostumbrada a la alarma social que crean los medios. Que sea un virus tropical, una señal extraterrestre o un posible gobierno entre PSOE y Podemos. Bueno, hablando de gobierno. Mariano Rajoy dejó entrever el pasado 19 de julio que haría todo lo posible para formar un gobierno a principios de agosto. Y bueno, como estamos ahora, ya lo sabemos todos, ¿no? En funciones. Bueno, pero vamos a ver, aquí hay que defender a ultranza a Rajoy. Él no tiene por qué saber que las vacaciones son en agosto. Rajoy trabaja todo el año, día tras día. Tiene millones, millones de cosas en la cabeza. Entonces eso explicaría muchas de sus frases. A Rajoy lo que le falla es su asesor, Cris. Su asesor no le informó de que en agosto la gente se va de vacaciones. Menos yo. Y claro, se ha paralizado todo. ¿Qué político sabe de verdad eso? Deberían saberlo todos y mucho más. No, claro, y los afluentes del Ebro, intereconomistas. La culpa no es de los políticos, es de los asesores. Ellos, ellos sí, son quienes no avisan de que tener dinero en Suiza es malo. O que te financie un régimen dictatorial caribeño no te da la buena prensa. O que andar rápido es mejor que correr. Presidenta, señorías, señor Rajoy, les quería enseñar algo. Esto no es un desafío. Estos son países diferentes que votan de manera diferente. Nosotros somos este. Se le llama ganar y se le llama perder. Y ustedes perdieron. Se le llama democracia. Terceras elecciones. Los partidos políticos no se han puesto de acuerdo para dar su confianza a Mariano Rajoy, salvo que ocurra algo improbable. ¿Qué es improbable? Bueno, pues no sé, que vuelen un elefante, o que Marcelino entrene al Villarreal. O, bueno, que Feliciano López y Alba Carrillo les den el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Lo lógico sería ir a unas terceras elecciones. Los españoles, bueno, casi todos, ya sabemos el escenario en el que nos encontramos, pero nosotros hemos querido preguntar a nuestra principal fuente de ingresos, los turistas. Bueno, si saben, ¿cómo se encuentra España? ¿Qué me parece? Me parece que es bueno y malo a la vez para mí. Tener un país muy estable no es la cosa buena. Por el momento se ve por la televisión que no, que estamos en el aire. Y eso sí está un poco mal, que no lo había visto nunca yo. Sí, estoy intentando hacer dos veces, sí, puede haber terceras elecciones. Sí, escuchamos por las noticias internacionales la diversidad de criterios que hay con relación a la política española. Sí, sabemos. Sabemos que no tenemos gobierno, pero no la entendemos muy bien. Es como que, bueno, nos hemos pasado cosas parecidas, como que los diputados no se pueden poner de acuerdo para ser una coalición. Sí, lo sé. ¿Qué le parece? El extranjero, por mí es un maravilla, porque es maravilla. Muy malo, muy malo. Tendría que tener ya elegir un presidente, todavía no lo eligen, y ponerse de acuerdo. Un disparate. Un disparate. Realmente por una sola persona que está de nene caprichoso. Pero eso es un tema que tienen que resolver ustedes, democráticamente y de la mejor forma posible. Sé, lo sé. Me dijeron que la situación se mejoró por eso, ¿no? Es lo que me dijeron mis amigos. Aunque no hay gobierno, que se mejora todo. Es normal que un belga lo vea bien. Ellos siguen teniendo el récord de días sin gobierno, y ningún belga se quedó sin sus patatas con mejillones. Bueno, ante este estado de cosas, el equipo de Gracias por Nada, después de mucho pensar, cerca de la castellana, bajo un sol de 40 grados, y en los ratos en los que no estamos limpiando los limpia-parabrisas, hemos comprendido que solo hay dos alternativas para desbloquear la situación. La primera, firmar la petición presentada por el periódico satílico La Gallina Ilustrada, en recuerdo de un hecho histórico ocurrido en el año 1272. Y no, no fue el año que debutó María Teresa Campos. Ponedme música, voy a contar una historia. ¿En serio? Bueno, venga, en fin. En 1272 la iglesia se encontraba sin cabeza visible tras la muerte de Clemente IV, y los vecinos de Viterbo, un pueblecito que está muy cerca de Roma, hartos de que los cardenales, la mitad italianos y la otra mitad franceses, no se pusieran de acuerdo en qué papa elegir, claro, los italianos querían un italiano, y los franceses un francés, los populares, socialistas, bien. En fin, encerraron a los cardenales los vecinos en el palacio episcopal, destrozaron el techo para que sufrieran las inclemencias del tiempo romano, y les dejaron a pan y agua hasta que eligieran al nuevo sumo pontífice. Y luego dicen que el gran hermano le inventó un holandés. Bueno, tan solo un día después, un día después, 24 horas, nada, los cardenales eligieron a un monje italiano que vivía en Francia y que ni siquiera era sacerdote. En homenaje a los vecinos de Viterbo, nosotros proponemos encerrar a los diputados en el hemiciclo del Congreso, estableciendo un perímetro policial con unidades antidisturbios para que nadie pueda salir, y con limitaciones. Suspender el pago de sueldos y dietas de los diputados. Dar vacaciones a todo el personal del Congreso. Cerrar la cafetería y dejar solo alcohol de marca blanca. Confiscar los teléfonos móviles. Eliminar todas las aplicaciones de las tablets. Sobre todo el Candy Crush, dice Elía. Y el Clash of Clans. Bueno, al Tinder podríamos dejárselo, porque así a lo mejor llegan a algún tipo de... Acuerdo. Por la noche, por megafonía del Parlamento, se reproducirá en bucle la canción No es el mejor momento para hacerse perroflauta. Del grupo Un Pingüino en mi ascensor. No es el mejor momento para hacerse perroflauta. Al principio será letal para todos menos para los de Podemos, pero cuando lleguen al after y vean que solo hay whisky discount y agua del grifo, todo estará hecho. Bueno, es la primera solución y de verdad, resultado garantizado. Pero, si pudiera parecer que el método es demasiado drástico y poco respetuoso con el derecho de los diputados a tomarse su tiempo, diez meses. Tenemos otra solución. Que no haya terceras elecciones y que pasemos directamente a las cuartas, junio de 2017. Las ventajas, si lo piensan bien, son increíbles. La primera solución... Vale, es egoísta, lo reconozco. Llamadme rata, si queréis. ¡Rata! ¡Rata! Vale, vale, vale. Pero podríamos ahorrarnos un gasto de unos 200 millones de euros, que puede no parecer tanto. ¿Qué sería como fichar a Pogbaia, a Higuaín o a Neymar después de que su padre pida su comisión? La segunda solución es para centrarnos en la Navidad como se merece. Diciembre no es un mes para tener elecciones. Son días de buena voluntad, de rebujarse bajo una matavanta para ver qué bello es vivir. ¿Quién quiere ver a Montoro en un mítin cuando tienes al original, al señor Potter arruinando al bueno de Jimmy Stewart? Otra, no me digan que no, nos libraríamos de al menos uno de los cuatro candidatos. Porque ese, y todo el mundo lo sabe, está siendo el obstáculo. Nosotros hemos preguntado a los damnificados por esta situación política que vivimos. ¿Vosotros a quienes preferís como representantes de los partidos? No sé, ponerlo ya, no sé, a Soraya, por ejemplo, en el Partido Popular. Pues hoy, pues a mí me gustaría la andaluza, la... Susana Díaz. La Susana Díaz. Pues vendría Feijó y de Sánchez, pues pondría Margarita Robles, por ejemplo. En Podemos yo creo que Pablo Iglesias, o bueno, como presidente o como opositor. Yo mejor me iría por, el de Galicia no, pero ahora como se llama, Feijó, Núñez Feijó. El que comandase Ciudadanos. Pero que no, que Rajoy ha hecho muchas cosas buenas. Que siga el Rajoy, que ha hecho por lo menos en agradecimiento a todo lo bueno que ha hecho. Ya lo veis, que siempre quedarán amantes de lo vintage. Inter-economistas, es muy fácil mejorar la situación. Lo que han dicho, cambiemos a Pedro Sánchez por Susana Díaz, a Pablo Iglesias por Arrejón, a Rajoy por Soraya, por Feijó, sí, por Feijó. Y saquemos a Albert Rivera y pongamos a Girauta. No, espera, mejor sigamos con Rivera, que con tanto pacto este tío está a punto de ganar gran hermano. Pero vamos a ver, usted... Puedo decirle que desmiento total y rotundamente que tenga absolutamente nada que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá ni en ningún otro paraíso fiscal. Que yo soy secretario, o que conste que soy secretario, me he enterado esta misma mañana. No, hombre, yo le hablaba en general. Ni en Panamá, ni en Bahamas, ni en ningún otro lugar considerado como paraíso fiscal. Un momento, un momento, oiga. ¿Y usted cree que eso es honrado? Lo que se dice es falso. Pintadas amenazantes en la sede de Intereconomía. El pasado 1 de agosto, esta casa amaneció con una pintada en la que se podía leer el texto fuera fascistas. Acompañado con... ¿Una esvástica? ¿Tachada? ¿Invertida? ¿What the fuck? Bueno, además, el autor de dicho acto también roció con pegamento el control de acceso a la sede, dejándolo inutilizado. Total. Bueno, desde Intereconomía agradecemos a todos los medios que dieron difusión a la noticia y respetaron eso que se llama libertad de prensa. Tras una gran búsqueda por parte del Departamento de Producción, hemos conseguido localizar al autor de dicha pintada. Y sí, lo tenemos aquí, en plató, con nosotros. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarle es el motivo vandálico que le llevó a hacer la pintada. Y bueno, manchar nuestra sede. Por favor, por favor, tuteame, ¿de acuerdo? Si te soy sincero, hace poco que terminé mi formación en la Universidad Europea y ya sabes lo que dicen, pinta y colorea. El arte que tenía en mis manos, tenía que sacarlo y sucedió. ¿Sucedió? Arte, ponedme la foto, chicos. Vale, estaremos de acuerdo en que, chato, no te vendría mal un par de clases particulares o quizá un par o doscientas. Vamos a ver, son puntos de vista. Mira, fíjate en el trazo. ¿Ves? Esa curvatura de la S. La primera S es una obra de arte. El mensaje, la sutileza. Bueno, Bansky estaría orgulloso de mí. Sí, 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 no lo dudo. Y el mensaje, fuera fascistas. Y una esvástica nazi invertida. O sea, ¿tú no crees que esto atenta contra la integridad de muchos de los empleados de intereconomía? Vamos a ver, señor, lo de la esvástica nazi reconozco que es por mi... ...paparado con una fotocopia. Sí, sí, es dislexia. Pero bueno, al menos no hice un cuadrado, que estuve a punto de hacerlo. ¿Y lo del mensaje? Pues vi en un zapping de la PM a Eduardo García Serrano y sus comentarios y dije... ...esta gente con estas cosas, fuera, fuera. Sí, sí, vale, vale, fuera. ¿Pero a dónde? Pues no sé, fuera. ¿A dónde? Fuera, lejos. No sé, a Parla, por ejemplo, que dicen que allí los trenes van muy mal y fijo que cuesta salir de allí. Yo puedo entender que no te guste nuestra línea editorial ni nuestra ideología. Yo, pero primero de todo, es el respeto. Y me gustaría leerte, bueno, ya de paso, a toda esa gente que nos tilda de muchas cosas que no somos... ...quien teleconomía tiene un ideario publicado, que leo... Compromiso con la dignidad innata e inviolable de cada persona humana... ...y el respeto a sus derechos y libertades fundamentales en el marco de una sociedad libre... ...justa, solidaria y democrática. Ah, vaya. Pues no lo sabía y está hasta impreso. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Si yo realmente lo que quería hacer es ir a otra tele para hacer la pintada, pero el bonómetro lo tengo solo para dentro de la M30 y era más cómodo llegar hasta aquí. Pues te agradecemos el gesto y también te agradeceremos que abones inmediatamente la factura de la servicio de limpieza. Ah, sí, sí. Claro, vale, vale. Pero bueno, ahora que ya está todo zanjado, pues puedo enseñarte las otras ideas que pensé dibujar en la fachada. Mira, te lo voy a enseñar. Primero pensé, en Maduro también pasa hambre. Falta una cil de la E. Bueno, es que es un hecho, y nadie se atreve a decirlo, de lo de la cil ya sabes que es por mi dislesia. Alta. Un cargo importante, no puede mostrar ningún tipo de flaqueza. Luego la otra idea era, Rita Maestre usa una cil. La realidad de lo de la capilla era su exdivisionismo por unas... Bueno, ya sabes, bien puestas. Creo que clavé el dibujo, pero temía que las confundieran con unos ojos grandes, ¿sabes? Eran como galletas. Entonces opté por lo de, fuera fascistas. Vale, volviendo a eso, como has mencionado que esto vino promovido por los comentarios de Eduardo García Serrano y nosotros, en Gracias por Nada, no le dejamos hablar, vamos a hacer algo muy televisivo. Te vamos a dar 15 minutos, a solas, con Eduardo García Serrano, sin cámaras, sin sonido, sin estado de derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Yo, es que he quedado, me tengo que ir. Pues muchísimas gracias, esperamos no verte más por aquí y que te le abres un buen futuro como pintor. De brocha al guarda, vamos. Queridos hermanos, vuestra vida es para entregarla, es para darla, es para gastarla, no es para guardarla, para nosotros. Es para dársela a los demás, es para dejar que nos la coman los demás. Y ahora, con nosotros, al otro lado del ring, con un peso que no quiere revelar y con un bagaje de una victoria en rebajas, Beatriz, Natalia, Férez, Fajardo. Buenas noches, Fuster, ¿qué ganas tenía de volver a verte? ¿Serás tú? Digo, todos teníamos ganas, pero es que también es verdad que es lo bueno de tener aire acondicionado en el trabajo. Sí, menos mal. Aunque, te recuerdo que las chicas no sudamos. Déjalo ahí. Vamos con la cabecera de Ojalá News. Empezamos esta sección con el primer titular. Profesora que no sabe español demanda al Estado de Florida por discriminación al no darle una plaza de profesora de español. ¿Me lo puedes repetir? Que una tía que no sabe español quería clases de español, vamos, porque dice que es una minoría étnica. ¿En Florida? Sí. Pero si en Florida todo el mundo... ¿No? No. ¿No sabe español? ¿Quién no sabe hablar español en Florida? Un americano, por ejemplo. Pero si ahí vive Julio Iglesias. Ah, bueno, claro, entonces tres cuartas partes de Florida serían hispanos, pero ¿solo con sus hijos? Esta tía no era muy guapa. Esta tía no era muy guapa, porque si no Julio Iglesias se lo hubiera... Y lo sabes. Ah, cuéntame otra vez. Vamos al siguiente titular. Cientos de iglesias se comprometen a devolver el dinero de las donaciones si en 90 días no se sienten bendecidos por Dios. Esto es mentira. Esto tiene truco, ¿eh? O sea, porque... ¿Esta es verdad? Son todas verdaderas, oye. ¿Satisfacción garantizada si no le devolvemos su dinero? No, pero es que esta tiene truco, porque lo que tienen que donar es un 10% de todas sus ganancias en esos 90 días. Ah, y luego, si no han sido bendecidos por... Si no han sido bendecidos, pues se lo tienen que devolver. Pero ¿y cómo lo demuestran? Es que esto es de... A ver, tú... Pues a mí me parece que estás bendecido, ¿eh? Yo no estoy muy... ¿Qué sí que sí? ¿Y cómo lo haces? No, últimamente... Ahí está el truco. Yo no entiendo nada. Esto es bendecido. Y tira. Pero estos no son católicos, ¿verdad? Vale. Bien, vamos a otro. Una empresa de préstamos rápidos pide fotos de sus clientes desnudos como aval. Esto no es en España, ¿no? No, claro, claro. ¿Esto es verdadero también? Esto es verdadero. Pero es en China, porque en China son muy pudorosos. O sea, esto en España no puede pasar. Y gracias a esto han aumentado... Así comen rollitos. Te dan cinco veces más dinero por una foto desnudo. Y si no, pues te la publican. ¿De verdad? Pero sí, esto en España no podría ser porque... Pero sí, en España no nos importa nada. No nos importa nada. Esto no triunfará aquí. Nunca. ¿Te acuerdas de aquella foto que te mandé cuando en Navidad... He tratado de olvidarlo. Distraídamente cuando yo... ¿Quieres que te enseñe alguna de Vans? No me la vas a volver a enseñar. De aumentos. O de García Sá... Mira aquí, mira aquí un momentito. No. No, vale. Para la web. Vale, ahora no hay tiempo más. El momento que toda nuestra audiencia estaba esperando. Cuando los audímetros llegan a cotas parecidas a la del primer Operación Triunfo. Fajardo, ¿tú has escrito esto para dar paso a tu chiste? Era para darle más emoción. Es que quiero ser la próxima rosa de España o su ego esqueleto. Te voy a contar un chiste. Venga. ¿Sabías que las cajas negras de los aviones en realidad...